El hecho de que se visibilice la literatura centroamericana en España es importante, porque nosotros conocemos a algunos de los grandes escritores centroamericanos, como Rubén Darío, Roque Dalton, Sergio Ramírez y Ocon Davili, pero hay otros muchos jóvenes que un festival como este, jóvenes y no tan jóvenes que un festival como este, puede poner en circulación. Hay muchos libros latinoamericanos que llegan a España, porque de hecho se editan allí, pero luego hay otras muchas editoriales latinoamericanas y específicamente centroamericanas que no llegan, que no conocemos, porque los libros no circulan tanto como sería deseable. Sí circulan en la dirección España-América, pero no tanto en la otra dirección. Entonces yo creo que por eso es un festival importante para un periodista como yo, que se dedica al periodismo literario. Gracias.